Siendo aproximadamente las 12 y 5 de la madrugada de este miércoles 7 de febrero, sobre la vía San Gil Socorro, metros atrás del segundo ramal de acceso al municipio de Pinchote, ocurrió un accidente de tránsito. La emergencia se presentó cuando un tractocamión de placas SYS-172 de Mosquera, Cundinamarca, que se movilizaba sobre la vía nacional en sentido San Gil Socorro, en una curva, su conductor, al parecer, perdió el control del automotor saliéndose de la vía, colisionando contra un barranco y sufriendo un semi-volcamiento lateral. Al parecer, por exceso de los guiandos, el conductor se sale de la vía y choca contra un antículo, contra una montaña, donde fue necesario bien el traslado de esta persona hacia el centro asistencial de San Gil, donde en este momento está siendo valorado debido a los polifragmatismos que sufrió a causa de este aparatoso accidente. Su conductor, identificado como Erley Ávila Castellanos, quedó atrapado en la cabina. Al lugar hicieron presencia unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil y agentes de la estación de policía de Pinchote, quienes lograron rescatar a este hombre, el cual posiblemente sufrió fractura de clavícula, politraumatismos en piernas y algunas laceraciones, siendo remitido en ambulancia a la clínica Santa Cruz de la Loma. Según algunas hipótesis que manejan las autoridades de tránsito, sobre las causas que generaron este accidente de tránsito, podría tratarse de un microsueño por parte del conductor de este tractocamión. En este momento, las autoridades investigan las causas reales que ocasionaron esta nueva emergencia sobre la vía San Gil Socorro. Es de resaltar y recomendarle a todas las personas para que, por favor, hagan un uso responsable al momento de conducir, siempre acatando el tránsito, no excediendo los límites de velocidad, no exceder las horas en conducción para sí mismo, evitar microsueños. Y obviamente, invitaciones para que siempre hagamos una conducción a la defensiva, acatando y respetando las normas de tránsito, y frente a cualquier evento, cualquier situación que puedan observar, donde se pueda estar haciendo, colocando en riesgo a los demás usuarios reales, por favor, no lo hagan saber a través del numeral 767. Se insiste a los conductores manejar con precaución, nunca acceder los límites de velocidad y acatar las normas de tránsito para evitar este tipo de situaciones. Gracias.